Buenos días, soy Flavia Cerroni, la Presidenta del Comité de Guatemala. Nos encontramos en nuestra oficina ubicada en el Club Italiano de Zona 10, Ciudad Guatemala. Y el día de hoy les queremos hablar acerca del referéndum revocatorio que ha sido fijado para el 12 de junio de este año y el referéndum fijado por decreto del Presidente de la República del 6 de abril de este año. Bueno, empezamos recordando que el voto es un derecho protegido por la Constitución italiana y que según la ley 459 del diciembre del 2001, los ciudadanos italianos residentes en el extranjero e inscritos al aire pueden votar por correo. Sobre este punto les informo que el consulado está enviando en estos días las papeletas para votar por correo a todos los ciudadanos inscritos en el aire. Entonces les hago la recomendación que si no lo reciben en los próximos días de comunicarse con el consulado utilizando el siguiente correo electrónico consulado.guatemala.estri.it Pero, ¿qué son los referéndums revocatorios? El referéndum revocatorio es un instrumento de democracia directa previsto por el artículo 75 de la Constitución italiana y se utiliza para eliminar una ley, un decreto de ley totalmente o parcialmente consultando a la población. Por supuesto, no se puede poner cualquier ley a referéndum. La Constitución, la ley prevé exactamente cuáles leyes se pueden sotometer a un referéndum y qué modalidad. El referéndum revocatorio se basa en la modalidad del quórum. Es decir, que se necesita que por lo menos el 50% de los que tienen derecho a votar participen a la votación para que el referéndum sea considerado válido. ¿Qué vamos a votar? Bueno, el Tribunal Constitucional admitió cinco temas de los ocho que se habían presentado. Esos cinco temas están relacionados al tema de justicia. Vamos a ver cuáles son los temas. Primero, la ineligibilidad tras condena. ¿Qué quiere decir? El referéndum pide la derogación de la ley conocida como Ley Severino que prevé la ineligibilidad, la inhabilitación y descalificación automática de diputados, alcaldes, miembros del gobierno, etcétera, que hayan recibido una condena por delitos graves. El segundo tema es la separación de las carreras. Esta pregunta del referéndum pretende evitar que un magistrado pueda, a lo largo de su carrera, pasar de la función de juez, entonces, juzgar en los procesos, a la de fiscal, quiere decir, la función de apoyo a la acusación y viceversa. El tercer tema es la reforma del Consejo Superior de la Magistratura. Con esta pregunta, se pretende dejar de ser obligatorio para el magistrado tener que recoger entre 25 y 50 firmas para presentar su candidatura al Consejo Superior de la Magistratura. El cuarto tema es la detención preventiva durante la investigación. En este caso, se está solicitando que se elimine la reincidencia de los motivos por los que un juez pueda ordenar la detención preventiva o el arresto domiciliario a una persona durante la investigación y, por lo tanto, antes del juicio. El quinto y último tema es la evaluación de los magistrados por parte de los abogados. Esa pregunta apunta que a los abogados que forman parte de los consejos judiciales puedan votar sobre la evaluación del trabajo y la profesionalidad de los magistrados. Pero, ¿cómo se vota? Bueno, vamos a recibir cinco papeletas con ya escrito el texto de las preguntas. Entonces, en cada papeleta hay que marcar con una X el sí o el no. Si marcamos un sí, quiere decir que estamos pidiendo la derogación o anulación de esta ley. Si marcamos el no, quiere decir que queremos que la situación quede igual, como ahora, no haya cambios. Pero también es importante mencionar que los votantes tienen derecho de rechazar una o más papeletas. ¿Y eso por qué? Para no ser contabilizado en la consulta específica y así no afectar el quórum. Gracias. 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 Gracias.